¡Hola Fortunillos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Soy Fortunillo y hoy os traigo un nuevo SpeedPaint YouTuber. Hoy me voy a acompañar de mi caquita. Eso es un poco raro. Pero muchos de mis amigos me han dicho ¡Se acabas la caca! Que la echamos de menos. Así que, presto y hecho, aquí está la caca. Hoy toca nueva semana de Speed YouTuber y para esta semana toca a una chica así que lo he dejado acá ya por mis redes sociales que, por cierto, si no me seguís por aquí abajo en la descripción está en mi red. Bueno, para esta semana toca a una chica, como he dicho. Esta semana toca dibujar a Percebes y Grelos. Es una de mis youtubers favoritas desde siempre y, no sé, me gusta mucho cómo se expresa todo su contenido. Es bastante especial. Es único, la verdad. Y si os gusta todo el tema de los 90, los 2000, toda la televisión de antes, el Grand Prix, Superación Triunfo, entonces os encantará Percebes porque su punto de vista es maravilloso. Además, es chenoista, Rafael, como ella dice. Y también le gustaba a Hidaira, como a mí me parece un triunfo en nuestros corazones siempre, Hidaira. Y bueno, como sé que también no está pasando por su mejor momento, pues espero que este vídeo la animo un poco y se venga arriba, que ella es muy válida, como ella dice, y la queremos tal y como es. Así que, un beso, Carolina. Este dibujo es para ti. Si no, como lo de Hannah Baker. Esta cinta es para ti. Y nada, espero que os fuiste el nuevo Speed Pain. Y ya sabéis que en los comentarios podéis dejarme a quién queréis que dibuje para la semana que viene, que como ya sabéis, toca a un chico. Será para dentro dos semanas, así que ya sabéis. Escribidme aquí debajo a quién queréis que dibuje. Y yo, encantado de hacerlo. Así que espero que os guste. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!